¿Qué pasa, mi gente? Este tema es dedicado a mi abuela, Rafaela Suárez. Esta canción es una dedicación total a mi abuela, Rafaela Suárez. Espero que le guste, con todo el amor y todo el aprecio, ya tú sabes. Las abuelas son las abuelas. Runtín. Hey. Rafaela, mi madre querida, con tu amor llenaste mi vida. Siempre estarás en mi mente presente, tu recuerdo será para siempre. Amor que me dabas cada día, con cariño yo lo recibía. Nunca deje de pensar que algún día ibas a faltar. Oh, Rafaela, madre mía, tu amor mi mejor melodía. Los consejos que tú me darías, en el futuro me servirían. Cuando a la casa yo regresaba, siempre con un abrazo me dabas. Estaba llena de bondad, y eso no se compra, y es la verdad. Madre mía, con tu gracia y tu amor infinito. Rafaela, eres mi paz, mi tristeza fue no verte más. Y ya, 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 ya. I tell you, I love you, Rafaela. Te quiero mucho, Rafaela Suárez, o tú quieres que te encuentre. Ya tú sabes, lo nuevo viene por ahí. Night at Music. Ya, 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 ya.